Por ello, sin ser fujimorista, quiero agradecer y felicitar al presidente Fujimori por haber pacificado el país, principalmente Ayacucho. Wilfredo Oskorima agradece y felicita al expresidente Alberto Fujimori cuando se presentó ante la Comisión de Fiscalización y también habló acerca de la historia de Ayacucho. Escuchemos. Ayacucho, a pesar de ser la capital de la libertad de América, no ha sido atendido durante décadas, siglos. Por ello, por ejemplo, la injusticia se sigue cometiendo con este pueblo. Los presupuestos que se destinan a Ayacucho son bajísimos. El año 23, nuestro PIA ha sido de 439 millones de soles para inversiones, me refiero, ubicado en el puesto número 13. 439 millones de soles que no alcanza ni siquiera para poder atender las demandas básicas del pueblo de Ayacucho. Sin embargo, mi gestión ha hecho el mayor esfuerzo de gestionar mayor presupuesto. Hemos tenido un presupuesto modificado de 660 millones de soles, del cual hemos gastado el 97%. Es decir, solo el 3% no hemos podido gastar por la burocracia existente en el sistema estatal. Para el 2024, el presente año, estamos ubicados en el puesto número 11 en la Ley General de Presupuesto de las Regiones. Con esto no estoy diciendo que seamos nosotros olvidados o marginados, sino simplemente es clarísimo cómo por encima de nosotros están 10 regiones cuyos presupuestos superan largamente a nuestro monto. Piura tiene 1.373 millones de soles para inversiones. Loreto, 1.110 millones de presupuesto. Junín, 865 millones. Cusco, 858 millones. Y así sucesivamente. Y nosotros con 645 millones de soles. Esta es una muestra más de la, vamos a llamarlo así, ingratitud del Estado con Ayacucho. A pesar de darle libertad, nos sigue manteniendo en situación de pobreza. Parece que no hemos aprendido la lección. Por eso estoy contento aquí, señor presidente. Porque yo quiero que de esta mesa parta una visión más amplia para ayudar a esta región tan pobre. Que no solamente sea hoy día para hacernos las preguntas, sino que también, escuchando nuestras demandas, nos apoyen para que en el presupuesto del 2025 no se dé esta miseria de 650 millones de soles que no superen largamente los mil millones de soles que pueda ayudarnos en algo a aliviar nuestra situación de pobreza. No más terrorismo en el Perú. Ayacucho ha sido el epicentro del terrorismo en los años 80, teniendo como caldo de cultivo la pobreza y la pobreza extrema. En la que unos malos de la mente han empujado al terrorismo en Ayacucho. Por ello, sin ser fujimorista, quiero agradecer y felicitar al presidente Fujimori por haber pacificado el país, principalmente Ayacucho, que hoy respira aire de paz y tranquilidad. Y así, poco a poco, estaremos saliendo adelante. Ya escuchamos cómo el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscarima, agradeció y felicitó al expresidente Alberto Fujimori por haber pacificado a la región de Ayacucho. Recordar que en su momento estaba campeando el tema del terrorismo. Bien, entonces también hizo una breve introducción acerca de la historia, cómo está Ayacucho, no frente, obviamente, al Perú. Hay que tener en cuenta que esta presentación del señor Wilfredo Oscarima se hizo justamente por el tema de los relojes Rolex de la presidente Inercilia, Boluarte Segarra. Y cómo, presuntamente, él, en una primera instancia, había manifestado que no había entregado ni prestado, o para ser más preciso, no había entregado o regalado un reloj a la presidente de Inercilia, Boluarte Segarra. Es más, del reloj que se estaba hablando y que respondió en cuarto poder, para ser más preciso, en Canal 4, el gobernador regional de Ayacucho, mencionó que había entregado, sí, un reloj a una persona especial, pero que esa persona especial no es la presidente de Inercilia, Boluarte Segarra, sino sería otra persona. Cosa que el día de hoy pudo haber desvelado, dilucitado, y todos nosotros hubiésemos conocido exactamente de qué persona especial pudo haber sido su pareja, en alguno de sus hijos, no lo sabemos a ciencia cierta, justamente porque prefirió callar o no responder frente a las preguntas relacionadas al tema Rolex. Sí respondió algunas preguntas, pero que no exactamente concernían con temas relacionados a la presidente de Inercilia, Boluarte Segarra. Pero aquí el hecho es que él, sin ser fujimorista, ha mencionado al expresidente Alberto Fujimori, en ese caso saludándolo, y justamente por este tema de la pacificación, y también obviamente agradeciéndolo. ¿Ustedes qué opinan acerca de las palabras del señor Wilfredo Ojorima? Obviamente relacionado al señor Alberto Fujimori, expresidente del Perú, ya que obviamente el tema Rolex también lo hemos tratado en amplitud en otros videos. Así que, por favor, déjenme saber en los comentarios qué opinan acerca de estas declaraciones de la pacificación del señor Alberto Fujimori, obviamente según las palabras o en palabras del señor Wilfredo Ojorima. Déjenmelo saber en los comentarios. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.